Y sean bienvenidos aficionados de la comarca lagunera, antes de comenzar no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan nada de nuestro contenido, ahora comenzamos De Italia a la Laguna, este jugador con un pie en Santos En Italia se da como un hecho el traspaso del jugador del par Macalcio, Alessio da Cruz, al Santos Laguna, como una sesión a préstamo por un año con opción a compra El delantero con nacionalidad holandesa, de acuerdo con el sitio Parma, solo está a detalles que se deben afinar para que el acuerdo entre ambos clubes quede bien elaborado, de lo cual se estarían encargando los abogados Antes, da Cruz debe renovar su contrato con el equipo italiano debido a que le resta solo un año, así que para poder ganar todas las partes involucradas, el atacante debe arreglarse con el dueño de sus derechos federativos y después con el equipo de la comarca lagunera Es así como el Parma protege sus intereses, ya que se asegurará de que en el 2022 le paguen una cantidad por la transferencia del jugador, de lo contrario no le tocaría nada, a que Alessio sería agente libre La Cruz ha jugado un año a préstamo con el Groningen, compromiso que caducó y por eso ha retornado a Parma, donde está a la espera de que todo resulte de la mejor forma para emigrar al fútbol mexicano El futbolista nacido en los Países Bajos en 1997 aparentemente llegó a un acuerdo con Santos Laguna, que tiene la intención de comprarlo con la fórmula de cesión con obligación de redención Este jugador hizo dupla con Arjen Robben en su paso por el Groningen de Holanda durante la última temporada Incluso, da Cruz consiguió marcar goles gracias a las asistencias del otro futbolista del Bayern Múnich, por lo que en Santos le ven mucho potencial en el esquema del técnico Guillermo Almada ¡Gracias!